Pasamos al punto número 3, el orden del día es un proyecto de ordenanza por la que se modifica la ordenanza número 844 del año 2016 estableciendo sentido único de circulación norte-sur de la senda segura de calle Sarmiento disponible de su adecuada demarcación en forma horizontal y vertical está presentado por los concejales doctor Claudio Gessner, contador público Hernán Bertossi doctor Raúl Bartramone, señora Diana Bonina, doctora María Cecilia Riva y doctor Francisco Pérez Lindo desde la totalidad de los biocas del consejo municipal, uno de todos sus autores procederá al punto Gracias señor presidente Visto, la ordenanza número 844 barra 16 por la que se establece sentido único de circulación a la calle Sarmiento y se establece la demarcación de una senda segura con doble sentido de circulación y considerando que luego de 11 meses de vigencia de la ordenanza de visto los hechos han ido demostrando que es necesaria una modificación en la circulación de la denominada senda segura que la ocurrencia de siniestros viales es reiterada resultando con mayores perjuicios quienes se conducen en los vehículos de menor porte que el hecho de que la calle tenga una mano única de circulación y la senda segura sea de doble mano genera numerosos inconvenientes y confusión entre los conductores sobre todo quienes no son de nuestra ciudad que en base a la anterior se hace necesario preservar la integridad física de los ciclistas por lo que es preciso que la circulación de la senda segura sea de mano única en igual sentido que el que guarda la calle Sarmiento que por último, si hace necesario, se procede a efectuar una demarcación adecuada según lo establece la Ley Nacional de Tránsito número 24449 y su decreto reglamentario 779-95 máxime teniendo en cuenta que su inobservancia puede derivar en reclamos judiciales por todo lo expuesto, el Consejo Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro al Departamento Ejecutivo Municipal ordena artículo primero determínese que la senda segura autorizada mediante el artículo segundo de la ordenancia número 844-16 tendrá sentido único de circulación norte-sur artículo segundo proceda a su demarcación horizontal y vertical según lo estipulado por la Ley Nacional de Tránsito número 24449 y decreto reglamentario número 779-95 anexo L artículo tercero destine el personal y partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente en un plazo máximo que no excederá de 30 días artículo cuarto publiquese en el Boletín Oficial Municipal Electrónico BOM ordenanza número 660-11 artículo quinto otorgue esa amplia difusión a la presente en todos los medios de prensa locales y regionales así como en las redes sociales del municipio para que sea de conocimiento de los usuarios de la vía pública ciclistas, automovilistas, motociclistas y peatones artículo sexto notifíquese eficientemente la presente a los establecimientos educativos de la ciudad artículo séptimo realícense jornadas de seguridad vial sobre el uso de la senda segura a cargo del cuerpo de inspectores municipales de tránsito artículo octavo de forma y lleva la firma de los señores concejales Claudio Gessner Hernán Bertossi Francisco Pérez Lindo Adriana Guarino María Cecilia Rive y Raúl Beltrán Sí, señor presidente de acuerdo a lo que ya hemos charlado las concejales al momento de preparar este proyecto de ordenanza y al acuerdo existente voy a solicitar y voy a emocionar formalmente dado que no es una de las temáticas prohibidas para hacerlo que estamos absolutamente con facultades para hacerlo una moción de tratamiento sobre tablas en el día de hoy dada la importancia del tema y el acuerdo obviamente que está marcado en el que lleva la firma de todos los concejales de este cuerpo Muy bien no sé si hay una consideración más que a realizar si no ponemos a votación la moción para el tratamiento sobre tablas de este proyecto al final del orden del día por la afirmativa 6 votos el proyecto será tratado al final del orden del día Pasamos al punto número 4 Bueno, esto ya había sido consensuado en las reuniones de comisión por ese motivo salió esto en forma unánime no obstante eso era nuestra intención reflejar los motivos de cada concejal que seguramente lo dieron por lo cual solicitaban más allá del aspecto de la seguridad que bien lo dice el informe no pudimos hacerlo porque como fue el tratado sobre tabla nos complicaba el horario de video azul no obstante eso nuestro compromiso es tratar tratar de conseguir la palabra de todos los concejales para conocer en profundidad el motivo por el cual decidieron esto más allá del tema de seguridad repito ¿no? que es fundamental eso lo vamos a hacer si Dios lo permite en el curso de la semana que viene no obstante eso ¿cuál es el procedimiento? esto ya debería si es que no fue ya elevado al Ejecutivo al Intendente de Plaza de Soti esta ordenanza que salió del Consejo Municipal seguramente va a ser en las próximas horas y el Ejecutivo dispondría o dispone concretamente por una cuestión de reglamento de 10 días administrativos para hacer uso a la posibilidad de un veto que puede ser total o parcial o si no aceptar directamente si en los 10 días no hay una respuesta ya se considera como que queda aprobado como salió del Consejo por lo tanto a partir de ahí correrían los 30 días que manifiesta la Conseja de Albonino en los argumentos no obstante eso reitero hay 10 días administrativos en los cuales Plaza de Soti puede o no vetar en forma parcial o en forma total de vetarlo ya sea en forma parcial o en forma total esto vuelve al Consejo donde se deberá discutir los motivos del veto etc. etc. y se deberían comenzar desde el comienzo perdón por la redundancia comenzar y desde el comienzo pero es así así que vamos a estar cerquita sobre este tema que hace a la seguridad según lo que manifiestan los consejales y como es la primera vez que sale o por lo menos una de las muy pocas veces que un proyecto sale por unanimidad nos gusta reflejarlo y además porque también entendemos que apuesta de alguna manera al sentido de una mayor seguridad que está siendo reclamada por la gente en la mayor seguridad que está siendo muy importante Gracias.